Desde inicios del presente mes se encuentra desaparecida la señora María Piedad Trejos Campo, residente en la urbanización Valle Real. Hace 15 días no se tiene información de la señora María Piedad Trejos Campo, de 41 años de edad. El último día que fue vista, llevaba pantalón verde camuflado, buzo blanco y tenis rosados. Cualquier información a los teléfonos fijo 239-7826, celular 317-281-3518 o al CTI de Buga. William Hurtado Loisa, CERN, Noticias Buga.